Desde el lunes pasado, optometristas visitan planteles educativos de escuelas públicas para realizar exámenes de la vista a los estudiantes que lo necesiten, o en el fin de entregar lentes a más de 3.000 estudiantes del municipio. Ya a partir de este lunes pasado, ya andan aquí un grupo de optometristas, donde están haciendo el examen de la vista fino a todos los niños, que los maestros, también mi reconocimiento a los maestros, porque ellos hicieron la labor de hacer el examen grueso. Ya están pasando a cada una de las escuelas, el lunes estuvieron en la ETA, en la secundaria técnica número 31, el día de ayer estuvieron en Capilla de Guadalupe, en la Rita Pérez de Moreno, en la Agustín de la Rosa, donde han estado haciendo ese examen. El día de hoy están en la escuela primaria de 16 de septiembre y Raúl Padilla. Para el día de mañana van a estar en la secundaria foránea 26, que es la de los viveros, y en la primaria Niño Artillero, que está para Puente de Palo. La logística de estudios de la vista es planeada en colaboración gobierno municipal y estatal. Y entonces ya hay una ruta que armamos en coordinación con la DERSE, ahí con el coordinador de programas de apoyo, que es el licenciado Memo González y Gibran. Entonces armamos una ruta, se la dimos a conocer a la Secretaría de Educación para que ellos la adecuaran, y estamos trabajando coordinadamente, que gracias a Dios se está cumpliendo con las expectativas. Para el día viernes, como les digo, también van a estar en Capilla de Milpillas y cubrir todas las escuelas. Esos lugares son… hay sede de una escuela, es la sede, y las demás escuelas pequeñas, ahí llegan a esa sede para que les hagan el examen. ¿En qué consiste? Bueno, ya les están midiendo la graduación a los niños y luego les ponen una serie de armazones para que ellos elijan cuál es el armazón que les gusta y con esa libertad el niño dice, bueno, a mí me gusta este armazón, y se lee. Y ese es el que se registra, el niño. Hay niños que también se les hacen el examen fino y no pasan, o sea, dicen, este está bien de la vista. Entonces hace una depuración. Pero sí vamos muy bien en ese programa de Yo veo por Jalisco. El programa es completo y gratuito. El apoyo consiste en el estudio de la vista, la entrega de los lentes y el seguimiento de los casos. No, va incluido todo, es un paquete que va a ser el armazón, la graduación, el estuche, su pañuelo, todo viene el día que ya se traigan, después viene una fecha y se les va a entregar todo ese paquete al niño sin costo alguno. Aquí es un convenio entre el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación y aquí el gobierno municipal dirigido por el señor presidente Jorge Eduardo González. A más de 6.000 niños se les hará el estudio visual, sin embargo, solo 3.500 se les entregará el apoyo. Se mandó toda la relación de aquellos niños que se les hizo el examen y son aproximadamente casi 6.000 niños. Son 6.000 niños que se les va a hacer el examen fino. De esos se tiene aproximadamente un promedio de que vayan a dotarse de lentes a unos 3.500 alumnos que van a necesitar de lentes. Los lentes serán entregados por el gobernador del estado antes de que culmine el calendario escolar 2013-2014. Se tiene contemplado que para el próximo, a principios de julio, el día 3, se tiene agendado que venga el señor gobernador, el secretario de Educación, junto con el señor presidente municipal Jorge Eduardo González Arana, a hacer la entrega oficial de ya de los lentes. Antes de que se termine el ciclo escolar ya los niños deben de tener sus lentes. Recordar que el apoyo es únicamente para las escuelas de carácter público. Sí es recordarles eso que es para todas las escuelas públicas del municipio, nada más del municipio de Tecatitlán, primaria, secundaria, educación especial, CONAFE y también a los alumnos que están en el Instituto Estatal de Educación para Adultos, pero en el programa 1014, que también ya se platicó con ellos y estamos contemplando todos esos alumnos, nada más. Para Central Noticias, Cintia Gómez. Gracias.